En las unidades educativas, Natalia Palacios y Elisa de Vallivian, los niños se contagiaron de paperas y suspendieron las clases. Los padres de familia realizaron la limpieza y corrieron con todos los gastos. Esta enfermedad le dio a los niños durante varios días, son los turnos de la mañana y la tarde del colegio Elisa de Vallivian. Hay emergencia porque son muchos los niños contagiados en esta escuela. Tenemos una epidemia de parodotiditis que ya estamos casi bordeando a los 30 alumnos. Y lo que nos desagrada a nosotros es que hace un mes nosotros presentamos ya nuestra solicitud a la posta, que eso es lo que te deriva, que primero es el lugar donde debes denunciar. No nos han dado importancia, porque hemos dicho para que no prolifere esto. El resultado es que ahora ya tenemos más de 30 casos y ahora peor se están contagiando. Estamos muy preocupados porque la mañana empezó, ahora ya se ha propagado en el turno de la tarde en el colegio Elisa de Vallivian. Estamos muy preocupados y no hay apoyo de las autoridades, lo que pedimos es que nos apoyen. Y a mí me da miedo que se contagien, por ese motivo estamos aquí. Y ahora si algunos nos van a escuchar y demás, por favor que vengan a ayudarnos.